¿Qué pedo mis compas? Les habla su compa el Manny y vamos a jugar una partida ranked con el NART La verdad es que les voy a contar una situación Resulta que estábamos jugando y pues me metí según yo a jugar una normal y no, pues resultó que era una ranked Y pues ahora estoy aquí en la ranked con NART Y pues NART no es mi main, lo que pasa es que el mid quería a LeBlanc y nadie la tenía Y él ya había agarrado a NART y nadie sabía utilizar a LeBlanc y no sé qué Y pues me dijeron, te cambio con este, pues cámbiamela, sí, pero pues tampoco yo sé usar al NART Y yo dije, bueno, pues ni modo Y pues así vamos a jugar chicos con el NART, a ver cómo nos va Esto es una ranked, vamos con todo ¿Para qué les digo mentiras? La verdad es que no sé usarlo Y pues vamos a ver cómo nos va Tenemos al NART y sus habilidades, ¿no? Se convierte en Mega NART y nos dan 70 de vida extras, 3.5 de armadura Y 4 más de regeneración de vida Cada 5 segundos y 6 de daño de ataque básico Ok, entonces pues tenemos Y... Sí, no había leído lo del chat Bueno, entonces Pues sí, vamos a ver qué nos sale Porque está muy caprón La verdad es que no se usaron LART Y si lo he usado, o sea, no, sí lo he usado Pero por eso, por algo lo tengo Y este... No manches, es una estupidez Por favor, borren eso de su... De la parte de su lectura chicos No lo vean, es una estupidez lo que acaba de decir Este... Vamos a darle Como les vuelvo a repetir Yo no sé muy bien cómo va el NART Así que... No me juzguen, no me juzguen Solo sé que te hay que farmear, ¿no? Como todos los champions Y lo farmeo despacito Porque como también está cabrón esto Y el máximo daño Ese cada tercer golpe Pues ya saben, ¿no? Les vamos a empezar a meter más daño Y más daño Y así Bueno Luego nos vamos a transformar en el NART La verdad es que casi no me gusta Esto del NART Porque no soy muy bueno Con el pinche monstruo, no en esto Pero Es lo que toca Y pues vamos a fliparnos en colores Con esto Uy Bueno Vamos a ver cómo nos va chicos La verdad es que estoy bien nervioso La verdad No soy muy de NART No soy NART No soy NART Ahora tengo que transformarme En un Mega NART Tiene el saltito Esa es la ventaja Que tenemos para escapar Epa 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 Vámonos No te quedes NART Ay Nos vamos Casi me mata El hijo de puta Pero no nos llegue ahí Un Bueno Vamos a Hacernos Botitas Este Que más nos hacemos Una espada No me alcanza la espada Pero me voy a hacer la espada del rey arruinado Voy a esperar aquí No importa Tengo teleport No creo que vaya a empujar tanto ¿Qué? 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 ¿Tenemos? Uh no Ni modo Nadie mata a mi minion Así vamos a farmear poco a poquito Y amar las mías Porque Luego ya saben Que se enoja la gente aquí Uy Este se convierte en Mega NART Y ya saben Obtenemos bastante vida Este Un poquillo de más daño Dos Tres cositas Y así es como vamos Vamos a hacernos un 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 cooldown también Cooldown Todo Todo lo que sea De entancosidad De cooldown De todo 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 lo necesario Para Que NART Sea más rentable ¿Lo vamos a hacer velocidad? Claro que sí Porque cuando está chiquito Pega unas hostias Tio Jolines Tio Que flipas Y así es como nosotros Y así es como nosotros Le vamos a meter A ese Pou Vamos por él Vamos por él Muy bien Muy bien Y así es como nosotros Y así es como nosotros Vamos a hacer un poquito de velocidad Porque si hace falta Ya empezó Ya empezó con el lag Este compa Bombo combo Lag y cagar A ver A ver la leblanca Este ¿Quiénes son los buenos aquí? ¿Quién si ya murió? Ah La vain Ah pues la vain No hay pedo Puta ¿Quién es Grote La vain Oh, ven, nene Ya saben que me gusta fliparme a mí Me quedo bien callado cuando veo esas pinches jugadas locas Te dejo plantado Hay que tener cuidado porque tiene ulti este desgraciado Ya sé que lo quiero usar contra nosotros Por eso tenemos que estar muy al pendientes Tiene ulti y no puedo ahí ponerme a flipar Eh, qué mierda no utilizó mi brinco Me hubiera escapado Yo hubiera escapado ahí y no entiendo por qué no me aceptó el brinco Pero bueno, no importa No importa Ahorita vamos a brincar ahí, machi Uy, me llegaron a atacar Mmm, esperemos que la Vayne se ponga todo a dar Aunque también tenemos a un pinche A un pinche La verdad es que el pinche está muy cabrón Está muy bueno, es muy buen support Te he quitado en red No tenemos que jugar muy 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 concentrados Y también muy 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 tranquilos Porque este cuate Yo creo que lo que nos va a rentar aquí es Nos va a rentar mucho hacernos una Trinity ¿Por qué la Trinity? Porque Porque me va a ayudar muchísimo ahí Porque me va a ayudar muchísimo ahí Ahorita que tengamos la pinche espada del Rey arruinado puto A ver si se pone a hacer tú por tú Ahi, te pones muy acá A la mierda Pega bien duro este hijo de perra A ver, vamos que es puro daño mágico este cabrón Bueno, va a rentar de volada Hacernos algo de Magic Resist Eh, pero hace mucho daño, ¿no? Y eso que vamos tan que nosotros es Llevamos bastante Magic Resist Bueno, no voy a dejar que... Nosotros vamos a farmear Independientemente de como nos vaya Igual NAR también es de late, ¿no? Pues ahí tenemos una ventaja Oh, muy bien Nos pega bastante duro el hijo de puta Mira todo lo que nos baja Hay que hacernos Magic Resist Eh, WTF, pues si estaba brincando Puto Malphite ya nos pegó una chinga Bueno Sin palabras chicos, es mi modo Yo les dije, no Va a estar cañón aquí la cosa No, no, no Vamos a meternos por aquí Seguro por aquí Seguro por aquí van a dar el Shinzao Porque va a que venir a robarle otra vez el Red Esperemos que no Bueno Bueno, pues como lo pueden ver Yo me voy a farmear No puedo fliparme tanto Y esperar a que se me dé la oportunidad Se aguanta muchísimo el hijo de puta El Pouk, nene El Pouk El Pouk Oh, me voy Ah, no puede ser ¿Qué pedo con este cabrón, eh? A la mierda, eh? Ah, qué pedo Se pasó machín de riatas este cabrón Bueno Pues tenemos que hacer un Magic Resist Porque es lo que nos está dando Puro Magic Resist Aunque tampoco no son mucho de apellos Es el pedo pues Yo estoy aquí mermando con este Alguien, aquí ¡Suscríbete al canal! No, vamos a empezar aquí Vienen guarda, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Su perra madre Esto está complicado ya Damos ayuda Aguas, aguas, aguas Mierda, nos chingaron No, yo creo que esa sí va a estar muy perdida No aguantamos nada Todos están bien fits Ese Malphite aguanta muchísimo No manches, 7-2 va Tu torreta ha sido destruida Espero no tenga teleporte este cabrón No, no mames ese wey pega bien duro Bueno Mierda Mierda, eh Está poniendo tensa la partida La partida chicos, tensa Todavía hay chanzas, eh, todavía hay chanzas Todavía está tensa la partida Hay que concentrarnos Concentración total Tiene en combo Con el, con el, con el Finchie Vete, vete, no Va a empezar a hacerme Magic Resist ya, porque me están pegando muy duro Ay, de Magic Resist pues esto 5-300 Vamos a irnos al Dragón Bueno, bueno, estamos haciendo Dragones Y es lógico que yo no me puse nada de vida Yo llevo pura tankosidad Pero pues es que tengo que hacer una espada del rey arruinado a este wey para que funcione Vamos otra vez a comprarlo Se está poniendo muy intensa la partida, ¿no? Porque está muy cabrón Me voy a hacer esto Definitivamente Magic Resist es lo que me voy a tener que hacer Estar haciendo, la verdad Ay, no Yo voy a ir en mid Yo voy a ir en mid porque ya está arriba Jax La verdad es que yo no soy bueno con ar si me hubieran dejado Si ese vato no hubiera escogido O sea, yo digo Me hubiera llevado un Jax Algo más acá No 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 Ah, perra Se salvó No podemos dejar que nos agarren juntos Porque nos hace el ult y el malfight Juntos no, juntos no, separados Ay, a huevo, tengo una kill Me cae, se da, pero Que es lo que importa Muy bien, muy bien Ja, ja Ja, huevo, eh Tampkench Está rifando a Machin Ay, se está complicando un poquillo esto, ¿no? Bueno, chicos Estoy quedando muy serio Porque estoy muy concentrado No soy un art Yo, la verdad Eso es la pura verdad No soy un art Ese es la El turitito pedo, ¿no? Que no soy un art Su equipo ha derribado una toberta Ah, huevo Y así es como Como empezamos a cambiar la partida Sin saber con el NAR, eh Y una vez les digo Eh, ¿no creen que estoy jugando a... No, no sé Vamos a darle a esta madre Todo lo que podamos Vamos a darle a esta madre Muy bien Te amo Maldito desgraciado Qué pinche cabrón Este este cabrón No, no, no Qué cabrón Este este cabrón No, manch Tampkench Está bien loco No, no, no No le de No le de Estaba cara con el ulti Ahora vamos por Esto Ahora es necesario Muerto dos A la piste Cómo aguanta ese cabrón No, no, no Vamos a empujar Vamos, estamos aquí en bastante peligro, ¿no? Con este pinche mono Soy muy callado, pero es que tampoco no sé usarlo, entiéndanme Ahorita que ya me ponga bien loco, ya van a ver Ya cambia la cosa Ya cambia poquillo la cosa, ya cuando nos estamos poniendo bien opes Por eso es que no nos debemos desesperarnos, porque Si te desesperas, empiezas a regar la machine Vamos por la vida Es que un art Con el hecho de que se empiece a hacer tanque La espada del rey arruinado y la más tanque Empieza a pegar unas hostias chifres chifras Ahorita me voy a hacer también la Trinity Que la Trinity también renta aquí con la vida Mientras mi equipo aquí está tratando de empujar, yo burro por top Voy a hacer el backdoor Ya tengo el Spirit Visage Al robo de vida Voy a pegar bien No solamente voy a pegar bien, voy a recuperarme la vida bien No solamente voy a pegar bien, no solamente voy a pegar una torreta Bueno Hay que irnos, no hay que irnos A seguirnos No Ay Dios ¿Qué es lo que me está haciendo daño aquí? Daño Daño físico Si le ponemos una torre No, no, no Me voy a hacer la La capa de fuego Porque con esto vamos a pegar Mágico Tenemos que terminar esta partida ya Tenemos que terminar esta partida ya Tenemos que acabar No, 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 no. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, a darle, a darle, a darle. No, 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 no. Uy, maldita sea, eh. No, no, no. Me pegó una putiza. Tenemos todos los dragones, pero también no nos están chingando, es el pedo. Yo creo que es lo único que nos está manteniendo, que tenemos los dragones. ¿Qué están haciendo? Uy, uy, uy. Vamos por dragón. Voy a tener que hacer algo más, bebé. También pega con AP mi ulti. Ahí ya tengo ulti. Tienen varón. Llego. Vienen los gatos. Vamos por... Vienen losцев. Tienen los gatos. Vienen los gatos. Que están heridos. Vienen los trae. Vienen los gatos. Vienen los gatos. ¿Dónde me vas a ir, puto? Vámonos Vámonos Y así es como ya un Nasus, Nasus, un Nart empieza a tener su aparición aquí, ¿no? Con este tipo de cosas Tenemos que seguir farmeando a nosotros independientemente de lo que sea Porque aún así, teniendo los ítems, ahorita nos vamos a poner bien locos Que también hay que ver el tiempo, ¿no? Porque ya que ya es muy tarde ¿Quieres? En las 12, no manches A ver Eh, no mames Ah huevo, ah maldita sea Bien, bien, bien Acá ven Acá ven Si vieron ese pinche salto Acá viene un peo Fue mi ayuda, no, fue gracias a mi Gracias a mi ulti Que saque a los dos perrones de ahí Para poder este Me pare Ganen, ganen Ahora si, ¿no? Porque es que esta madre es ranker Hay que acabarla rápido La ganamos Bueno, ¿sabéis cómo la ven? La alcanzamos a ganar Esto fue una ranker Este, yo agarré a Nard La verdad, Nard no me sirve Porque no sé usarlo bien Y pues ahí mi ulti Ayudó a separar al tanque Y al Shinzao Que eran los que estaban haciendo mucho movimiento ahí Y pues gracias a eso ganamos Porque separamos al equipo Al separar el equipo Mi equipo llegó y los destrozó Bueno, pues esta fue una partida Ligo Bleñas con su compa El Manny Los dejo Hasta la próxima Cuídense Bye Bye ¡Gracias por ver!